Bien, bien, buenas tardes. Ya estamos por anunciar el pistol. Un momentito. Estamos esperando comenzar la transmisión. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Ya. Muy buenas tardes, estamos por empezar ya la transmisión del Space Talk. Muy buenas tardes. Buenas tardes Roberto, gusto saludarlo. Un placer. Bueno, estamos aquí en el marco del NASA Space Apps Challenge, este jacatón de la NASA, que se celebra en más de 300 ciudades, más de 80 países. Entonces, esta competencia arranca mañana, donde los participantes van a tener que resolver desafíos, problemas relacionados con la Tierra y la exploración espacial. Entonces, nosotros promovemos esto en conjunto con varios aliados, amigos, que impulsan a los jóvenes a que estén cada vez más inmersos en las tecnologías, en las tecnologías relacionadas con el espacio, en la innovación tecnológica. Y bueno, con ese propósito lo desarrollamos año a año desde el 2018. En ese contexto, uno de los temas importantes que nosotros hemos considerado es incorporar estos temas, estas charlas de 15 minutos, charlas cortas, sobre temas interesantes, estos temas que les apasionan a todos los participantes del NASA Space Apps Challenge. Esta es la transmisión en vivo, se está retransmitiendo por un canal de YouTube que está compartido también con los participantes, ¿no? Y estas charlas van a quedar guardadas y también publicadas en las respectivas páginas oficiales. Entonces, en el caso de que hayan algunas preguntas de los espectadores, pues las haremos conocer por este medio, ¿no? Para no quitarle más tiempo, pues vamos a empezar. Vamos a comenzar con el tema del doctor King, que es su tema. Si lo recordamos, es... Los acuerdos, los acuerdos Artemis. Los acuerdos Artemis, bien, entonces vamos a dar paso. Una pregunta, Roberto, ¿nuestra audiencia es estudiantes ecuatorianos o de otros países también? Sí, a ver, son estudiantes de todas partes del Ecuador. Entonces tenemos, en su mayoría son de Huequil, pero tenemos estudiantes de Cuenca, de Quito, de Puerto Viejo, son de todas partes del país. Y el jacatón es internacional, sin embargo, en esta localidad está abierto a todo el Ecuador. Entonces, tiene este alcance de audiencia nacional y la competencia de alcance internacional. Perfecto. Le damos paso al doctor King para empezar con la charla. No tiene 15 minutos para comentarnos sobre este tema. Bueno, muy bien, primeramente un saludo a todos los participantes, estudiantes, universitarios, ecuatorianos en esta jacatón. En realidad es muy estimulante saber que tenemos a jóvenes que están viendo en las ciencias y en retos como este una oportunidad de poder expresarse en cuanto a sus conocimientos y creatividad. Y es particularmente valioso porque el Ecuador requiere de innovación para que conozca a nuestra audiencia. En el último reporte de Global Innovation Index del 2023, Ecuador se encuentra en la posición número 104 entre 132 países evaluados. Es decir, una posición muy baja y ciertamente el que personas de distintas edades, actividades y entidades participen en retos que tengan que ver con la ciencia y tecnología es un factor que ayuda a que este nivel en el Ecuador de innovación mejore. Por tanto, mis felicitaciones a todos los participantes, porque con esa participación están ayudando a que el Ecuador sea más activo en actividades innovativas. Relacionado con esto, voy a comentarles sobre los acuerdos Artemis, que básicamente es una iniciativa que se generó en los Estados Unidos de América y que lo impulsa en particular la NASA, la entidad encargada de la exploración espacial de ese país y que empezó a generar acuerdos con otros países para lograr una alianza que permita establecer un marco de cooperación para la exploración civil y pacífica de la luna, Marte y otros cuerpos celestiales. El Ecuador, después de un trabajo que se hizo por varias entidades en el país, particularmente el Guayaquil Space Society, que preside Robert Ailon, logró que el gobierno considerara la conveniencia de que ingresemos también a estos acuerdos Artemis. Y justamente en julio de este año, firmamos como país el acuerdo con los Estados Unidos. Este fue un evento que se llevó a cabo en la Embajada del Ecuador en Washington. Y nos permitió incorporarnos a un grupo que está enterado al mes de octubre de este año por 29 países. Y nos permitió incorporar a un grupo que está enterado al mes de octubre de este año por 30 años. Esta es una institución más avanzada y obviamente con una gran carga de conocimientos, especialmente en las ciencias, pero realmente aplicable a todos los conocimientos y actividades. pero ciertamente el que haya concursos como este fomenta esta capacidad creativa en el uso de la ciencia y tecnología. Por tanto, creemos que esta participación de los estudiantes va a lograr que el Ecuador vaya poco a poco mejorando en sus capacidades innovativas y que además, ahora que tenemos ya esta membresía en la red Artemis, también podamos aportar en forma concreta con algunos de los proyectos que se requieren para lograr esta nueva fase de exploración espacial, cuya siguiente meta es establecer ya una base permanente en la Luna para posteriormente lograr exploraciones hacia Marte y otros cuerpos celestiales. Creemos que es muy importante que las entidades públicas y privadas se unan en este esfuerzo, ya que se requiere tanto políticas nacionales, normativas aplicables a este sector y por supuesto un apoyo muy activo de la academia y de la empresa privada, que es la que en todos los países hace efectivo uso de la tecnología para aplicaciones prácticas. Inclusive un aspecto muy importante a tomar en cuenta en esta nueva etapa de la exploración espacial es el rol protagónico que tiene justamente la empresa privada. Cuando vemos a los actores que están siendo más activos en esto, vemos a empresas como SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic y otras que son justamente empresas privadas que han asumido el reto de dedicarse a la exploración espacial cuando décadas atrás básicamente eran los países, los gobiernos quienes tenían en exclusividad esta agenda de exploración espacial y ahora ya esto se ha ampliado. De ahí que esta capacidad de los países a través ya de sus ciudadanos y de sus entidades, inclusive las privadas, de participar se vuelve fundamental ya que son los que están haciendo que avance esta agenda en todos sus ámbitos. Desde la parte de investigación, la parte de desarrollo, la parte de ampliación de los actores para los distintos proyectos y ciertamente la parte ya de concretar las misiones espaciales que están previstas. Y recordemos que justamente el próximo año ya la NASA a través del proyecto Artemis, coincide el nombre, se aplica también a un proyecto en concreto justamente de exploración espacial, que va a tener una misión tripulada hacia la Luna para ya ir cumpliendo estas etapas que son las que motivaron en su momento la creación de esta red Artemis, de la cual ahora también formamos parte. Básicamente con este mensaje quiero motivar a que los participantes en esta jacatón hagan su mejor esfuerzo porque ese esfuerzo no solamente se va a traducir en una satisfacción personal y de equipos para el mejor logro de estos esfuerzos, pero va a contribuir también a que como Ecuador, se hemos visto como una comunidad que está haciendo esfuerzos importantes en la innovación y que con su participación está demostrando que está listo para asumir el reto de formar parte de esta red de países que está buscando en la exploración espacial una forma de mayor progreso para la humanidad. Porque recordemos que las tecnologías que se usan para la exploración espacial son usadas también para actividades en tierra, quizás la más evidente es el GPS, pero hay muchas otras. Y por tanto, los esfuerzos que se hacen desde la industria espacial finalmente son esfuerzos que sirven a todas las actividades también en la tierra y por tanto, esta vinculación con la agenda de la exploración espacial es importante promoverla para que más y más ecuatorianos se involucren en ella. Suerte a todos los participantes en esta jacatón. Doctor, muchas gracias por hacernos conocer esta excelente noticia de este convenio firmado entre Ecuador y los Estados Unidos por el contexto de Artemisa. Yo quisiera hacer una pregunta, que también la están haciendo por la comunidad. ¿Tienen los ecuatorianos alguna oportunidad de estar dentro de esta industria espacial a través de este convenio? ¿Cuáles serían los primeros pasos para el caso de los jóvenes? Por ejemplo, aquellos que se graduan de físicos, de matemáticos, de ciencias computacionales, ¿cómo estos jóvenes podrían tener alguna oportunidad en el marco de Artemis? ¿Podrían hacer pasantías? ¿Podrían hacer de pronto vincularse a algún programa? ¿Si hay algún programa o facilidad para conocer más a fondo? ¿O qué acciones debe tomar el Ecuador para que esto se potencie? ¿Para que el convenio de Artemis se potencie, sea una realidad y lo podamos aprovechar como se tiene que aprovechar? Muy buena pregunta. Y justamente el hecho de que Ecuador haya firmado el acuerdo Artemis abrió las puertas para que ya varias entidades a nivel de los países participantes y especialmente de los Estados Unidos, ya vean de qué forma establecer relaciones en concreto. Y permítanme usar esta oportunidad para informarles que está en este momento en desarrollo la implementación de un acuerdo entre el Instituto Milo, M-I-L-A, que pueden googlear las personas que están escuchando esta intervención, que es una entidad vinculada con la NASA justamente, y que está dentro de la estructura de la Arizona State University y que es la que desarrolla recursos humanos para que puedan vincularse a actividades en que la exploración espacial necesita para poder seguir ampliándose. y esto es muy positivo porque la NASA ha visto que la planificación de desarrollo para las siguientes décadas involucra recursos humanos que tienen que estar más allá de las fronteras de los Estados Unidos y por tanto deben incorporarse otros países, esa es parte también de la intención de los acuerdos Artemis, y a través de un convenio de la Milo Institute con la Escuela Politécnica del Litoral, es ya muy probable que se logre ofrecer acá en el Ecuador un primer programa en el cual el contenido justamente es el de ciencias, ingeniería y tecnologías aplicada a asuntos de la exploración espacial, pero que permite igual al participante aplicar esos conocimientos en sus propias actividades, sean emprendimientos directos, sean su actividad profesional, sea como parte de una entidad determinada o en una empresa en la cual está laborando, y va a ser una forma en concreto de este primer paso de vincularse a la forma en que está funcionando en los Estados Unidos la capacitación de personas con el ánimo de vincularse a la industria espacial. Así es que esta es una muy buena noticia, seguramente los participantes en esta jacatón son candidatos idóneos para participar, y lo más probable además es que por esta relación que se ha establecido a través de Artemis y las gestiones que se están haciendo con entidades como Milo, inclusive estas capacitaciones tengan un costo muy razonable, que realmente va a ser muy por debajo de lo que costaría normalmente por el contenido y por las entidades que van a proporcionarla. Así que también invito a los participantes en la jacatón a estar pendientes de cuando se anuncien ya estos cursos en el Ecuador para que puedan participar en ellos. Muy bien doctora, estaremos al pendiente de estos cursos interesantes y de este programa sobre todo de vinculación de los ingenieros relacionados a las ciencias duras y que les interesa este tema espacial. Estaremos también publicándolo y difundiéndolo a nuestra comunidad, que es una comunidad interesada en los temas espaciales, en la tecnología espacial, en todo, en todo, en todo. Es una nueva generación que está en esa tendencia, nos está apuntando a cómo desarrollarse, cómo ser parte de este avance importante en la humanidad como es el avance en la industria espacial. Entonces doctor, le agradecemos, ha sido muy interesante conocer de este convenio las instituciones implicadas, lo que se está avanzando y lo que viene. Entonces, son muy buenas noticias para el Ecuador, para los jóvenes y también para el desarrollo de la tecnología innovación en nuestro país. Y bueno, esperamos que nuestros jóvenes hayan estado atentos, igual esto se va a difundir a todos nuestros 2.000 participantes, para los que no hayan alcanzado, para los que trabajan, a todos les va a llegar que estén estos space talks que vamos a tener en esta sesión, una serie de charlas que hemos implementado para este año, una novedad que hemos implementado para este año antes que empiece el jacatón. Entonces van con todos los temas emocionantes. Bueno, doctor, muchas gracias por este interesante tema. Y estaremos al pendiente de los avances de Artemis. Nosotros como comunidad, interesada en el espacio, haremos seguimiento y estaremos participando también de estos programas y de estos cursos. Ha sido para mí un placer participar, felicitaciones por la iniciativa y de esta es la forma en concreto de hacer país, con agendas positivas de futuro, que promuevan la innovación y que nos hagan vincularnos a iniciativas que en este caso tienen una proyección internacional y ahora sí, ya fuera inclusive de nuestro propio planeta. Así es que creo que es una excelente oportunidad que hay que aprovecharla. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros en el NASA Space App Challenge 2023. Esta es nuestra séptima edición consecutiva y cada vez tenemos más participantes y más interesados en esto. Entonces, muchas gracias, doctor. Estaremos al pendiente y los jóvenes ya estarán también haciendo sus consultas si tienen más información del convenio con Artemis. ¿Dónde podrían preguntar, dónde podrían escribir, dónde podrían revisar el asunto? Tenemos una agrupación que se llama Guayaquil Space Society, que justamente es una agrupación ciudadana que difunde y promueve estos temas y es una de las vías para poder vincularlos a cualquier iniciativa que se esté generando relacionada con el tema espacial. Muy bien. Entonces, participaremos también con los amigos de esta agrupación, de la Sociedad Espacial de Guayaquil, para tener más información. Muchas gracias, doctor Guim, y a continuación nos va a dar paso al siguiente tema. Doctor, le agradecemos y vamos a estar atentos a este tema de Artemis, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno. Bien, entonces, hemos tenido aquí un tema sumamente interesante. Todos los que se han conectado, seguimos incrementando el número de usuarios, de seguidores de este Space Talks, este nuevo programa de charlas relacionado a temas del espacio, nos sirve también para temas de divulgación, para conocer las buenas nuevas que hay en los programas espaciales, que en Ecuador sí se avanza, que en Ecuador sí tenemos representantes que nos están apoyando para nosotros tener esos canales, esos vías, para desarrollarnos en la industria espacial. Entonces, ya escuchamos, hay iniciativas de puertos espaciales, hay iniciativas de turismo espacial, entonces, hay iniciativas de estas pasantías y programas a través del ESPOL y de las otras instituciones que nos mencionaron aquí, ¿no? Vamos a revisar nuestro próximo punto de la agenda. Y en el siguiente tema, tenemos el siguiente tema, que es oportunidades de Ecuador en el espacio, ¿no? Oportunidades de Ecuador en el espacio, tenemos ya aquí presente al doctor Bernardo Moscoso. Doctor Moscoso, bienvenido. Creo que estaba por aquí, es el nombre de se desconectó. Bueno, bienvenido. Vamos a ver, aquí está, aquí está, y ahora sí, estamos aprobados. Bueno, esperamos que se una con nosotros. Doctor Moscoso, bienvenido al Space Talks. Space Talks es una serie de charlas, recordamos, una serie de conferencias, temas de conferencias. Es un espacio para poder expresar y dar a conocer varios temas relacionados al espacio, desde la divulgación, convenios, industria espacial. La hemos implementado en el marco del hackathon, el NASA Space Apps Challenge, edición 2023, ¿no? Este es el hackathon más grande del planeta, organizado, iniciativa de la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA. En el que participan nuestros jóvenes, desde el año 2018, llevamos ya siete ediciones consecutivas y más de 2.200 jóvenes en el acumulado de participación desde aquel año. Entonces, existe este público interesado en la industria espacial, en vincularse a los programas, en conocer más de la industria espacial. Entonces, doctor Moscoso, en ese contexto, sea usted bienvenido. El doctor Moscoso es investigador en la Escuela Superior Politécnica Litoral. También está involucrado en todos estos temas del espacio y nos trae el tema oportunidades de Ecuador en el espacio. Entonces, para aquellos jóvenes que son increíbles, dicen, nuestro país es tan pequeño, nuestro país qué oportunidad puede tener ante estos países desarrollados, qué podríamos llegar a hacer nosotros los ecuatorianos. Entonces, el doctor Moscoso nos va a contar sobre estas oportunidades del Ecuador en el espacio. Doctor Moscoso, sea usted bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y es un placer poder compartir mi perspectiva y mi expertise sobre el tema. Antes que nada, me disculpo porque no puedo poner la cámara. Estoy justamente yendo al aeropuerto de Quito, pero me es un placer poder compartir un poco de este tema. Entonces, algo que ya he hablado con Robert en días anteriores y miembros del WayEquil Space Foundation, es que las oportunidades de Ecuador en cuanto a la participación del espacio son tantas desde el ámbito de acceso de datos, información, monitoreo de más preciso, digamos, de información meteorológica y también minería espacial. De eso hay bastante potencial, hay bastante conexión que se puede realizar porque Ecuador está en el centro de la latitud cero y puede servir como este país o puente de comercio exterior para entablar relaciones entre el cono sur y el cono norte. Dicho esto, lo que quisiera compartir también es parte de mi experiencia de investigaciones. Llevo ya siete años haciendo investigaciones económicas desde mi doctorado y el acceso a la información georreferenciado en Ecuador es muy complicado. Netamente, la información que yo he podido acceder o he podido, por ejemplo, utilizar para estudiar algún tema o algún efecto climático o algún efecto de contaminación ambiental es gracias a la información que es monitoreada por satélites americanos. Y claro, todo esto tiene su coste de oportunidad porque tienes que invertir tiempo en solicitar información. Alguna de ellas es pagada, tienes que realizar algunos costos, algunos gastos para poder contestar preguntas de investigación fundamentales que desde lo económico buscan ayudar a la vida de las personas o buscan explicar quiénes pueden mitigar qué acciones se pueden tomar frente a un shock de lluvias o algún tema relacionado. Entonces, desde el punto de vista académico, la participación de Ecuador en el espacio es un ganar por cuanto a la información que se puede generar con satélites que se despleguen desde el territorio ecuatoriano, información que se puede monitorear, información que también se puede realizar pronósticos y esos pronósticos sirven de un insumo para el sector privado que esté interesado pues que se les haga un análisis más personalizado. Entonces, por aquí hay un potencial bastante grande. Como ya lo mencionaba, está la minería espacial que pues mediante alianzas estratégicas Ecuador serviría como un conector entre esa oferta del espacio para que esa demanda de espacio pueda operar y pueda realizar pues operaciones sobre la órbita. En cuanto al enfoque social, la participación de Ecuador en este ámbito pues de una nueva industria espacial tiene mucho impacto en lo social. Pues el primer impacto de todos es generación de empleo, no necesariamente empleo transitorio, empleo temporal, todo lo contrario. Estamos hablando de un empleo permanente, de una creación de capital humano, es decir, de conocimientos, de estudiantes que realicen pasantías, que se formen de nuevos ingenieros en una nueva materia, que muy poco se da en Ecuador o me atrevería a decir a que no se da como se lo da en Estados Unidos o en estos países donde está una industria bien desarrollada. Sobre otro aspecto social está la salud, pues como ya les estaba anticipando, todo monitoreo que se pueda realizar en el espacio y toda ganancia que se pueda tener de esta industria es una inyección hacia la salud, tanto por los estudios que se pueden realizar con datos más ricos, georreferenciados y satelitales, como también el monitoreo para prevención de riesgos. Entonces estamos hablando ya de salud hacia otro ámbito social que es sobre quién se atreve a prevenir y quién no. Y quienes no lo hagan, ¿por qué? No, porque están ubicados en algún sector geográfico que no les permite o porque están, bueno, no tienen ni escasos recursos y no pueden permitirse migrar a alguna zona más segura. Todo esto que les comento está fundamentado en hechos que tristemente ha vivido el Ecuador. Por ejemplo, los deslaves, hogares que han sido afectados por deslaves de tierra, por fuertes lluvias. Si tan solo pudiésemos generar esta información y pronosticar y poder determinar con certitud, con técnicas y metodologías, qué sector es riesgoso y dónde debería estar reubicada la población que está bajo riesgo, estaríamos ahorrando, o mejor dicho, salvando vidas, previniendo accidentes y sobre todo teniendo una economía productiva. Porque recordemos que cada ser humano, en teoría, produce o tiene esa potencialidad para producir y pues no estaríamos causándonos un malestar en la economía si estaríamos incursionando en esta actividad. Entonces, eso por mi parte son puntos, generalidades que me ha gustado compartir con ustedes en este momento. En este momento, cualquier duda, estoy a disposición y también cuentan con mis datos de contacto o mi correo personal o institucional, mejor dicho, que es el hmoscoso.espol.edu.es. Así que, un gusto, muchas gracias por la invitación y un gusto haber compartido con ustedes. Doctor Moscoso, muchas gracias por su intervención. Tenemos algunas dudas, a ver si nos puede ayudar con algunos temas. Primero, usted mencionaba que el Ecuador es un punto estratégico para la industria espacial. Nuestra posición geográfica, se puede decir, estar en la mitad del mundo, nos genera ese beneficio. ¿Por qué Ecuador, por ejemplo, no ha explotado este asunto de ubicarse en esta posición estratégica? ¿Por qué no lanzamos más satélites, nanosatélites? ¿Qué pasó con nosotros y los satélites? ¿Por qué no teníamos los satélites y ya no los tenemos? ¿Por qué ha culminado eso? ¿Tenemos algún convenio con otras empresas para obtener datos satelitales? ¿Y les por qué tipo de investigaciones está siendo relacionado a esto? Sí, claro. Muchas gracias por las preguntas. Contentaré la primera. Sí, pues tristemente el Ecuador desde los 70 se convirtió en una economía que dependía del petróleo, netamente. Eso no lo digo yo. Están los datos. Cualquier economista o no economista puede descargar las bases de datos sobre los ingresos petroleros, gastos públicos e ingresos públicos. Y se verá cómo primero había una relación hasta antes del 70 procíclica entre ingreso público y gasto público. Es decir, tenía un superávit, el presupuesto o ingresaba dinero a raíz de exportaciones de cacao, de banano, de cualquier otro insumo agrícola, que en esa época era la actividad principal. Y al año siguiente el gasto incrementaba, pero no superaba estos ingresos o no en promedio. Llega a los 70 y se convierte una locura, un desfase en el que empieza a haber rezagos. Ya no hay un aumento tampoco proporcional que acompañe a estos ingresos o que prevengan una balanza equilibrada. Y, bueno, continuando con la historia económica, hay un desfase pero fatal en el presupuesto a partir del 2007. Ya podemos imaginar por qué, pero básicamente porque no se ha tratado de buscar una política fiscal que permita estabilizar a la economía ecuatoriana y sobre todo que busque una transformación eficiente y coherente de la matriz productiva. Entonces, la respuesta corta, dicho esto, sería por la dependencia del petróleo, netamente. Se ha dejado de invertir en oportunidades como la espacial. Y aquí va un segundo punto, que Ecuador sí tenía convenios. Al menos había bases, había instituciones americanas que operaban aquí. Y, tristemente, no están operando más, ¿no? Pero lo que funciona hoy en día es el Inami que, quiera que no, sí genera información y sí tiene una, digamos, convenio con el NOAA de Estados Unidos en el que sí se comparte información de las nubes volcánicas, por ejemplo. Y se hacen monitoreos diarios, incluso durante el mismo día hay o podemos encontrar una serie de fotos. En SPOL, en el Centro de Investigaciones Económicas, yo tengo esta investigación pendiente, difícil de sacar adelante por los retos metodológicos, más que nada. Pero en esta investigación lo que estoy viendo es cómo afecta la ceniza volcánica a la transición de cultivos y también cómo afecta la ceniza volcánica a la salud de los neonatos. ¿Cómo se puede hacer eso? Porque la información de la NOAA permite ver las nubes volcánicas y el trayecto. Entonces, prácticamente, con información que provee el INEC de Registro de Nacidos Vivos, uno puede ver, pues, qué neonato nació en qué residencia, en qué, perdón, parroquia o en qué cantón y qué cantón estuvo afectado o parroquia afectada por esa nube volcánica y los resultados fluyen, ¿no? Los resultados salen. No obstante, esta investigación, como les decía, está en revisiones, tiene sus retos para poder, pues, como decimos en economía, defender que esté libre de algún problema de endogeneidad, ¿no? Pero eso es otro tema. Y con eso, pues, contestar a la pregunta sobre convenios. Conozco este convenio. Seguramente hay más convenios que desconozco, pero este es uno de los que he estado utilizando, ¿sí? Y, finalmente, más investigaciones que se puedan hacer en SPOL sobre ese tema, pues, claramente, si tuviésemos un acceso de datos a, por ejemplo, a uso de suelo, que sea un satélite dedicado netamente a proporcionar información sobre cómo cambia el uso del suelo, podríamos pronosticar si la meteorología hace que los agricultores prefieran cultivos permanentes o cultivos transitorios, ok. exportaciones de esos productos. Entonces, las cantidades de investigaciones que se derivan de este tema, solamente desde este ámbito de ver el uso de suelo, son bastas, ¿no? Son bastantes. No se diga de salud, no se diga sobre calidad del agua, que también se puede monitorear. No se diga de, como se dice esto, la población submarina o los animales submarinos, porque esto también determina a la larga dónde van a estar ubicados, pues, los bancos de atún, que serán pescados, que puede afectar a la salud de estos peces, que puede potencialmente afectar negativamente a las exportaciones, etcétera, ¿no? Entonces, eso para darles un poco de luces de qué se puede analizar, qué potencialidades habría con esta información y en especial, pues, que todo esto se fundamenta sí o sí en el acceso, en el desarrollo, mejor dicho, y acceso de esta industria espacial aquí en el Ecuador. Muy bien, doctor. Desconocemos, me imagino que este convenio con el Ecuador, los datos, los datos han de estar restringidos, pero aquí en el HACATOC, en el NASA Space App Challenge, este es el HACATOC más grande del planeta, de iniciativa de la NASA, ¿se comparten datos abiertos? ¿Podrían aportar significativamente los datos abiertos también a los temas de investigación? ¿Qué limitantes podríamos tener con los datos abiertos que proporcionan, que provienen de los satélites, de telescopios, exploradores, sociales? ¿Qué opinión usted tiene sobre este asunto, los datos abiertos, de todos estos dispositivos, instrumentos y tecnologías de la NASA? Bueno, parece que hemos tenido ya una interrupción, teníamos ahí un tema sumamente interesante. Ya ha culminado realmente el tiempo y nos estábamos extendiendo con el caso del doctor Moscoso. Entonces vamos a tener que esperar allá la próxima presentación, que es básicamente, vamos a ver en el cronograma, tenemos la presentación de Roberto Ayón, Roberto Ayón nos va a hablar sobre la economía espacial, un tema también bastante apasionante, porque el asunto no es solamente el desarrollo de la tecnología o el acceso a esta tecnología, sino también tener muy en claro cómo aprovechamos esa tecnología, cómo sacamos rentabilidad, cómo hacemos que sea sostenible el asunto de la industria espacial y qué estrategias, qué negocios se pueden generar a partir de la industria espacial. Y desde el Ecuador también, qué tipo de negocios podríamos nosotros impulsar para ser parte de todo este ecosistema de la economía espacial. Entonces vamos a dar paso a Roberto Ayón, él es CEO de Leviatán Industrias, una industria también relacionada a temas del espacio ecuatoriano, también aquí Roberto, que lidera también la sociedad espacial guayaquileña. Entonces vamos a dar paso a Roberto para que nos ponga más sobre el tema de la economía espacial, qué negocios, cómo podremos vincularnos, cómo podemos ser emprendedores en temas del espacio. Roberto, bienvenido y adelante con el tema. Muchas gracias, mi nombre es Robert Ayón y les agradecemos a ustedes por la invitación el día de hoy. Contestando la última pregunta que me pareció un punto muy importante, la información que está totalmente disponible para que puedan utilizar con este tema de Open Data, se ofrece tanto desde los Estados Unidos, la NASA y la Agencia Espacial Europea, es muy buena y sirve bastante justamente para ayudar con todos los planes. Lo que tú te vas a dar cuenta de la diferencia es el nivel de detalle, información y minuciosidad que tú puedes alcanzar. O sea, imagínate que tú tomas una foto, a lo mejor con un teléfono Nokia hace unos 10 años, y tú no tomas una foto con un teléfono actual Samsung, entonces ves una diferencia en calidad, una diferencia en imagen, un tema de coloración de la luz. Lo mismo sucede ahora. Las empresas privadas que ahora comercializan esa data, tienen herramientas mucho más sofisticadas que las que usualmente manejan los gobiernos para permitir y facilitar este tema de información que está libremente disponible. Entonces, esa es una de las ventajas de pagar por ver para acceder a mejor data. Les voy a compartir mi pantalla para mostrarles una breve presentación. Justamente quiero comentarles a ustedes qué es lo que está sucediendo a nivel mundial y por qué esto es importante. Y el rol que ustedes pueden jugar. Nuestra empresa, cuando piensa en el tema espacial, nosotros pensamos en el desarrollo de puertos espaciales en Ecuador para que Ecuador pueda ser ese hub, ese lugar, ese refugio de libertad y de independencia económica. Consideramos que es algo clave para pensar en el rol que podemos jugar. El espacio es importante. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Vemos que las visiones ahora son comerciales. Grandes jugadores como Elon Musk, Jeff Bezos, también Richard Branson. Cada uno quiere ir al espacio por diferentes motivos. No se presenta un conflicto, pero cada uno tiene una visión diferente. Elon Musk quiere poblar el sistema solar para proteger, que la raza humana pueda desaparecer por algún accidente. Jeff Bezos quiere proteger a la Tierra y Richard Branson le encanta la aventura y el desafío. Entonces, cada uno ha invertido de sus fortunas justamente para impulsar este desarrollo. Y el tema espacial está en todos lados. Afecta a cada aspecto de nuestras vidas. Tema de logística, comunicaciones, cómo estamos teniendo esta conversación en este momento, el celular y computadora que ustedes tienen. Todo se debe al desarrollo de computadoras, satélites y todos estos nuevos sensores que existen para que se pueda facilitar. Entonces, esto es gracias a que el ser humano decidió salir a explorar. Hemos logrado todos estos avances importantes. La economía global espacial el año pasado fue de 469 billones de dólares. Está en mucho crecimiento y mucha prioridad, tanto de gobiernos como el sector privado, en temas de inversión y de fomentar innovación. Se prevé que ésta logre crecer para el año 2047 de acuerdo a los análisis del Banco de América Merrill Lynch, Banco de Inversión. ¡Pave! Banco de América Merrill Lynch, que llegue a 2.700 billones de dólares. De ahí, ¿cómo está compuesta esta economía espacial? Está compuesta en todo lo que es televisión, comunicaciones, radio satelital, inversiones en todo lo que es observación de la Tierra, lanzamientos de cohete, presupuestos de NASA y otras agencias espaciales, el tema de defensa también es importante. Todo ese aglomerado hace una economía espacial. Y entonces uno dice, ¿dónde podemos participar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es importante? Una de las cosas que ha sucedido y es clave para ustedes entender es, conforme se ha innovado y se ha invertido, se ha logrado transformar a la industria al hacer que los lanzamientos de cohetes sean más económicos. Los cohetes reusables, los satélites más pequeños, hacen que se abaraten los costos y la gente quiera poner más satélites ahora. Hace más de 12 años atrás habían solamente mil satélites en el espacio. Ahora ya estamos llegando a los 6.000 satélites en este momento. Se pronostica que para el final de la década se lancen 100.000 satélites adicionales de comunicación, observación de la Tierra, defensa y otros propósitos. Entonces, todos estos cohetes necesitan ser lanzados, se necesitan cohetes, se necesitan lugares de lanzamiento, se necesitan infraestructura. Entonces, es muy interesante cómo todo esto va cambiando rápidamente. Y lo que vemos ahora es que en el tema de lanzamientos, hace el año 2019, era un mercado de 4.9 billones de dólares. Para el final de la década se espera que crezca 42 billones de dólares. Todo esto es para poder apoyar toda esa logística, enviar cosas al espacio que les mencionamos con sus satélites y otras misiones adicionales. vemos que 136 cohetes fueron lanzados el año pasado, el año pasado, en el 2022, fueron 179 y de esos 179, 60 fueron de SpaceX. Y SpaceX ahora, en este año 2023, piensa lanzar 100 cohetes, solamente ellos. Realmente es increíble cómo con su innovación han logrado dominar el mercado. Y vemos que alrededor del mundo existe mucha demanda, muchos países están haciendo proyectos de puertos espaciales, las líneas de espacio para lanzamientos están saturadas, hay mucho problema con el clima, lo cual afecta que puedan ser lanzados desde la Florida, especialmente temas de huracanes, lluvias, tormentas eléctricas, y se necesita invertir en nueva infraestructura, se necesita crear resiliencia, se necesita buscar nuevos lugares para poder funcionar y expandir esta economía espacial. Entonces, esto va a crecer y a nivel internacional. Entonces, lo que nosotros pensamos que para Ecuador el rol que puede jugar es cómo podemos apoyar esa necesidad de demanda de lanzamiento de cohetes, qué se puede hacer para que la carga espacial pueda regresar y pueda venir a Ecuador, cómo podemos maximizar el tema de comunicaciones espaciales para apoyar las misiones a la Luna, cómo podemos pensar en centros de prueba, turismo espacial, cómo nuevos clientes necesitan expandir y buscar nuevas oportunidades el acceso a esta tecnología. Y por qué no imaginarnos que Ecuador puede convertirse en un hub, en un centro espacial donde se conecta a todo el continente, donde nosotros por nuestra posición ecuatorial podemos realmente conectar a Latinoamérica y el resto con todos los otros países. esto es algo posible, esto es algo que podríamos hacer y realmente achicar los tiempos para ir a los otros países de una manera importante y también acceder al espacio. La nueva tecnología suborbital con el nuevo cohete de SpaceX, Starship, va a permitir que podamos ir a cualquier parte del mundo en 45 minutos, una vez que eso ya esté certificado para que los seres humanos puedan volar dentro de la próxima década. entonces imagínense cómo va a ser vivir en el planeta cuando tú puedes ir a cualquier parte del mundo en 45 minutos. ¿Cómo vas a hacer negocios? ¿Cómo vas a buscar clientes? ¿Qué ofreces en este caso? Entonces, lo otro también que está sucediendo son iniciativas de estaciones espaciales privadas. Hay una serie de iniciativas importantes que se está desarrollando. Eso va a ser para investigación, ciencia, manufactura en el espacio. y entonces va a ser muy interesante cómo esto va a crecer y las oportunidades que esto va a presentar para todos ustedes. Y de ahí cómo toda esta carga espacial regresa y ahí podríamos nosotros aprovechar que llegue a las costas de Ecuador, venga de oeste a este. Entonces, eso también es clave para que pueda funcionar. Y lo que sucede alrededor del mundo es que los otros países están invirtiendo en desarrollar este tema de los puertos espaciales, nuevas tecnologías, nuevos accesos, infraestructura para facilitar el crecimiento y conexión. Y estos puertos espaciales se van a tener que conectar alrededor del mundo. Entonces, ¿por qué no imaginarnos que podremos tener esto en Ecuador? Un puerto espacial donde somos la puerta de entrada y salida de Latinoamérica, donde todos ustedes van a poder ofrecer sus servicios, participar y atraer empresas y crear nuevas empresas acá en el Ecuador. Donde el tema de educación, innovación, sea algo importante, donde podamos fortalecer nuestra economía local con nuestras exportaciones. ¿Cómo se puede beneficiar el banano, el cacao, el café, el brócoli, los arándanos? Realmente son grandes oportunidades para poder pensar que Ecuador pueda participar. Entonces, este tema de la educación y las oportunidades de entrenamiento presentan un rol clave que ustedes pueden jugar. ¿Cómo nos especializamos y preparamos para este desafío cuando realmente se necesitan diversas carreras y disciplinas para poderlo hacer? Se necesitan ingenieros, se necesitan economistas, se necesitan gente que sepa de marketing, de comunicaciones, de leyes, el tema de derecho es súper importante. Entonces, todo eso es clave y fundamental. Entonces, este es un tema que hay que pensar de una manera inclusiva, que no importa lo que ustedes hagan, la carrera que ustedes sigan, de alguna manera pueden vincularse. Se necesitan emprendedores, se necesitan científicos, entonces es muy clave para poder crecer este hub, crecer esta economía espacial, crear la demanda y pensar cómo un ecosistema fluye. Entonces, se necesitan diferentes tipos de actividades y personas que participen y ahí estamos entusiasmados que ustedes tengan este interés en el tema espacial. Otro tema importante es Ecuador es su geografía diversa. La gente puede venir a Ecuador a practicar misiones espaciales escalando el cotopaxi, el chimborazo, yendo al Amazonas, yendo al Alápagos, haciendo scuba diving, yendo a los arenales, entrenando en la playa, buceando. Entonces, realmente Ecuador tiene mucho que ofrecer. Entonces, pensar cómo esa experiencia, cómo nuestra cultura puede jugar ahí, cómo el entretenimiento y la diversión puede hacer que todas estas turistas espaciales vengan a Ecuador, es algo muy válido, donde realmente podemos ofrecer algo que no se está ofreciendo en otras partes del mundo. Entonces, ahí la gente de las carreras de turismo, de gastronomía, pueden participar para ver cómo es el tema de nutrición, qué tiene que comer la gente para prepararse para ir al espacio, y qué comen en el espacio. Entonces, mira el nivel de impacto que se tiene con las posibilidades que se comienzan a generar. Entonces, esto realmente es algo importante de ver lo que se puede ofrecer y lo que ustedes pueden imaginarse que se puede necesitar. Como bien se mencionó en un principio, hay organizaciones que están muy interesadas en participar aquí en Ecuador, una de ellas el Instituto de Milo, ellos quieren desarrollar un programa de entrenamiento de fuerza laboral para los jóvenes de Ecuador, se espera que el próximo año puede empezar en el mes de febrero o marzo, sería un programa en línea de unas 12 semanas, y entonces esto es algo que les vamos a ir comentando muy pronto para que ustedes puedan ver, donde no solamente ustedes participen y entiendan y diseñen con la tecnología de punta, que es lo que utiliza la NASA, el mismo programa, para ustedes, y con eso ustedes pueden beneficiarse y diferenciarse dentro de este mercado laboral, y pueden ir a cualquier empresa y decirle, nosotros hemos experimentado lo máximo de tecnología y tenemos los mayores conocimientos, y si la NASA lo hizo, nosotros también nos entrenamos y podemos llevarlo a esas empresas, eso es muy noble porque se mira que nuestro sector privado se fortalezca con conocimientos, con las nuevas tecnologías, entonces eso es algo que ustedes van a poder ofrecer, pero también si ustedes quieren formar sus propias empresas y crear sus propios emprendimientos, eso es algo que también va a existir ese acompañamiento, entonces eso es algo para que ustedes vayan pensando en qué tipo de trabajo quieren liderar o hacer y cuando ustedes pasen por estas experiencias también van a ser candidatos donde podrán pensar las posibilidades de ir a trabajar en el exterior, entonces lo importante es que sepan que va a existir un camino para que ustedes puedan ser exitosos y lo importante es que ustedes comiencen a imaginar qué rol quieren jugar en su futuro y entonces de ahí con Milo también se va a poder enviar cosas al espacio, participar en misiones espaciales, entonces cuando comencemos a pensar de que enviar un proyecto, un sensor, un equipo electrónico a la Luna no es algo imposible, sino va a ser algo que va a estar en el alcance de los ecuatorianos en los próximos tres a cinco años, entonces esas son oportunidades muy reales que esta experiencia en NASA Space Up Challenge le va a dar a conocer los primeros pasos y esto es lo que se viene en este caso, de ahí imagínense que podamos traer acá a Ecuador aviones de entrenamiento de cero gravedad donde la gente comienza a practicar, a divertirse, a ver el rol de la ciencia y también ese factor de turismo donde la gente quiere tener experiencias que cambien sus vidas, esto también hay empresas que están interesadas en que pueda venir de Ecuador y lo otro que también es clave es que la gente necesita practicar todo este tema de las fuerzas G para poder ir al espacio y mucha gente practica en estos aviones de combate que ahora son de uso civil entonces eso también es algo que es posible hacer que el Ecuador pueda fomentar que suceda esto aquí entonces la gente puede alquilar y subirse a un avión y tener esa experiencia maravillosa esas son oportunidades que se pueden hacer de ahí hay empresas que están trabajando para poder ir a la estratosfera en globos y ustedes podrán hacer turismo subiéndose en estas hermosas cápsulas con sus amigos en un viaje de seis horas de ida y de vuelta donde podrán ver la curvatura de la tierra y podrán tener el momento de sus vidas y hasta hay gente que nos está reservando esto de aquí para el año 2024 que quieren hasta casarse ahí con su ser querido entonces son grandes cosas que comiencen a suceder y estar disponibles y ustedes van a ser las personas que construyen ese futuro que es lo interesante su imaginación su determinación es lo que les va a guiar a estas oportunidades y nos da mucho gusto poderles compartir lo que está sucediendo alrededor del mundo para que ustedes integren estas ideas a sus proyectos a sus necesidades y a sus voluntades en lo que quieren hacer y lo que comentaba con las nuevas tecnologías los vuelos hipersónicos con el tema de aviación va a cambiar de una manera importante dentro de los próximos 15 años estos aviones van a permitir volar y cruzar el Atlántico y el Pacífico en menos de 3 horas realmente va a chicar el planeta y de ahí también están los vuelos suborbitales que les mencionábamos con SpaceX que en menos de 45 minutos va a poder estar en cualquier parte del mundo entonces imagínense ese futuro donde ustedes van a poder tener opciones de ir a cualquier parte seguramente en un principio será caro pero después será más económico y conforme la tecnología crezca y escale y sea más fácil de replicarla y de crecimiento entonces ustedes podrán imaginar imagínense eso ustedes se despiertan en Guayaquil se van a trabajar a Londres pasan el día trabajando allá deciden ir a cenar a Hong Kong y de vuelta allá en la noche ya están tipo 10, 11 en la noche de vuelta aquí en Guayaquil o sea eso es lo que se va a venir en los próximos 20 años entonces ¿cómo tú estás preparado para ese desafío? ¿qué idiomas quieres aprender? ¿qué carreras quieres estudiar? ¿qué tienes que hacer para estar preparado para tener los conocimientos para poder enfrentar esos desafíos? si es que quieres montar un negocio o si es que quieres trabajar en una empresa entonces son preguntas importantes que los invito a ustedes a hacerlas porque si no estamos preparados no las vamos a poder aprovechar estas oportunidades y ahorita es el momento donde Ecuador no está tarde Ecuador está en el momento preciso para poder actuar de una manera coherente y ustedes poder aprovechar este éxito y aquí tengo otro pensamiento que es ¿qué beneficia esto al país? inversión el tema de inversión es muy importante porque sin la inversión y los recursos no se puede hacer crecer en la economía se necesita que se genere trabajo la única forma de generar trabajo es por la inversión que es lo que va a generar oportunidades demandas de mercado que la transferencia de tecnología sea una realidad que las universidades puedan participar con recursos para investigar que se puedan encontrar nuevos mercados para los productos de Ecuador y puedan ser exportados y que nuestra economía se diversifique donde el componente tecnológico sea algo que realmente nos ayuda a tener un crecimiento sostenible y no tener las subidas y bajadas de una economía que depende de la variación de los precios de los commodities y cuando pensamos en nuestras industrias locales lo que nos comentaban es un tema de competitividad la industria espacial la tecnología espacial es algo que nos afecta en cada aspecto de nuestras vidas y puede ayudar a nuestra agricultura a nuestro turismo a nuestras comunicaciones a los temas de salud es muy importante toda la tecnología espacial a los temas de energía pesca acuacultura logística y lo que ustedes viven todos los días el tema de seguridad cómo hacemos para poder ver y sentirnos seguros que nuestras ciudades sean seguras eso va a ser con el tema de comunicaciones y el tema satelital y por último les comparto esta imagen que me gusta mucho un factor inspiracional que es pensar qué va a suceder en los próximos 100 años y aquí tengo esta imagen que mandamos hacer de José Zambrano es el nombre que hemos puesto a este joven que nació en el año 2019 que estudió en la ESPOL y en la UES matemáticas astronomía y órbitas mecánicas y que su profesión es navegador y que trabaja en el espacio si pueden ver la imagen pueden ver en la solapa que tiene la bandera de Ecuador y su nombre ahí entonces esos son posibles las nuevas carreras que se pueden crear y esas carreras las van a crear ustedes porque ustedes son los que se van a imaginar las nuevas soluciones y las nuevas aplicaciones de la tecnología entonces un poquito no solamente invitarlos a soñar sino invitarlos a pensar en el rol que cada uno de ustedes va a jugar y eso para lo menos a mí es lo que más me entusiasma al ver la calidad de sus trabajos que van a hacer y ver cómo van a cooperar y trabajar en equipo entonces los felicito por haber tomado la decisión de participar en el NASA Space App Challenge sé que van a ser un trabajo fantástico y estoy entusiasmado de poder escuchar cómo van a quedar ustedes finalistas a nivel internacional que sé que lo van a ser muchas gracias Robert muchas gracias Robert por esos ánimos de apoyo aquí a los jóvenes guayaquileños y ecuatorianos en general porque en este jacatón no solo vienen guayaquileños viene gente de Quito viene gente de la zona en torno al tema del espacio en torno al tema de la industria espacial entonces hemos dado otro impulso más al ecosistema de innovación dentro del país incorporando ya esta nueva industria esta nueva temática y más jóvenes interesados en ingeniería en tecnología en incursionar en interesarse y poder participar de una u otra manera en esta industria te quería hacer una pregunta puntual Robert veíamos el tema de los satélites el tema de los lanzamientos de los cohetes espaciales si bien es cierto para este tipo de lanzamientos para viajar y reducir los tiempos en 45 minutos ¿verdad? pero nosotros nosotros como jóvenes también todavía me incluyo como la mayoría de los jóvenes aquí quieren saber cómo pueden también desarrollar un cohete un minicohete si podría hacerse ejercicios de minicohetes o minilanzamientos por ejemplo podríamos podríamos empezar con las escalas pequeñas de los cohetes para impulsarlos aquí en Guayaquil en ese sentido hago pública aquí la intención de poder trabajar en proyectos de ese tipo lanzamientos espaciales pequeños con las tecnologías así en mini en micro en pequeñas escalas para poder nosotros ya poco a poco e ir incursionando en el tema de los lanzamientos de los de los de los cohetes y saber desarrollar uno así sea en pequeño porque todo el material y la tecnología implicada no sabemos si son de titanio si en qué tipo de chip qué tipo de tecnologías necesitamos entonces poder desarrollarlo a pequeña escala sería también un reto fantástico y un buen ejercicio para los guayaquileños y para el país entero ¿no? y poderlos promover con todos nosotros los que estamos promoviendo este ecosistema de la industria espacial ¿no? cada vez somos más y estamos seguros que muchos jóvenes se van a unir a estas ideas a estos pequeños avances pero que nos va a llevar a esos grandes pasos de la industria ya y impulsar el desarrollo del país también en ese ámbito es la verdad lo que tú indicas solo para añadir en base a eso a las organizaciones que ustedes pertenezcan por ejemplo si son estudiantes de diferentes universidades yo los invito a que formen clubs dentro de la universidad si quieren formar así como dicen los clubs de robótica mecatrónica formen un club de cohetes la información está disponible online cómo poderlo hacer qué materiales se necesitan cómo puedes trabajar y puedes contactar a organizaciones en otros países que también hacen lo mismo hay chicos y estudiantes en Estados Unidos Canadá Europa Argentina Brasil Brasil donde también tienen esas intenciones y ganas de poder trabajar entonces esa colaboración internacional es algo que está al alcance solo toma que personas como ustedes tomen esa decisión y digan oye yo quisiera trabajar con ustedes en Guayaquil cómo les puedo aportar necesitan ustedes programar parte del cohete para tener el tema de la transmisión necesitas alguien que sepa soldar necesitas alguien que sepa de inteligencia artificial para hacer mediciones con el tema de la data del cohete que cómo puedo participar entonces eso se puede hacer y lo pueden hacer y es totalmente disponible y abierto y sería bonito algún rato tener una competencia de cohetes aquí en Guayaquil sería fantástico justo vi hace un par de meses una en Canadá con todos los chicos universitarios y felices de poder participar y los diseños de ellos son increíbles y estoy seguro que ustedes lo harán mejor pero realmente solo toma esa decisión que ustedes quieran hacerlo entonces anímense pueden hacerlo sin ningún problema ahora hay esa motivación y lo vamos a intentar vamos no hay por ejemplo que la que no se hace entonces vamos a tratar de realizar estas competencias de cohetes espaciales desde ya la corporación de ciencia de innovación del ecuador de viatán industrias y demás instituciones la sociedad del espacio Guayaquil vamos a unirnos a este proyecto para tratar de sacarlo adelante mientras mientras más gente mientras la comunidad sea más grande y mientras haya más aliados y más amigos partners colaborando en esto podríamos sacar este proyecto adelante Robert entonces gracias nos ha dado esperanza nos ha dado nos ha dado esa esa motivación de que podemos hacerlo no queremos meternos en ese en esa área en ese en ese tema de cohetes no vamos a tratar de desarrollarlo que no que estos estas bases estos principios nos sirven para transporte y bueno y también otros lo usan para armas pero sirven estos principios tecnológicos científicos para tener varias varias formas de innovar también entonces en ese sentido vamos a a ir trabajando en ese en este nuevo proyecto en este nuevo programa de lanzamiento de elaboración de cohetes y el concurso de diseño y lanzamiento de estos cohetes espaciales de la ciudad de Guayaquil principalmente muchas gracias Robert por tus temas muy interesante el tema de la economía que gira en torno a la industria espacial del turismo espacial también nos tiene fascinados como ya hay bases en la luna como ya se empieza a hacer una arquitectura de lugares donde pueda el ser humano también convivir poder sobrevivir en Marte se habla de también humanoides entonces tenemos una amplitud de temas que giran también en torno a la economía del espacio entonces Robert te agradecemos y gracias por apoyar también al NASA Space App Challenge y estaremos trabajando en conjunto en estos nuevos proyectos y para que los principales beneficiados sean los jóvenes principalmente aquellos interesados en los temas de ciencia tecnología innovación y el emprendimiento también en torno a la industria espacial gracias gracias Robert por tu por tu valioso conocimiento y compartir con nosotros en este NASA Space App Challenge 2023 muchas gracias suerte a todos chau gracias Robert muy bien entonces así avanzamos con el Space Talks tenemos que hacer un agradecimiento especial a la empresa pública municipal para la competitividad y la innovación épico institución impulsada por la alcaldía de Guayaquil actualmente el alcalde Aquiles Álvarez por su gerente también el gerente de épico Alejandro Sedeño el subgerente de competitividad Javier Cerezo también tenemos a la directora del centro de emprendimiento María José Serrano entonces todos estos colaboradores y funcionarios que impulsan el emprendimiento y la innovación en la ciudad de Guayaquil un agradecimiento especial también a todos nuestros aliados nuestros colaboradores que creen en los jóvenes y creen en la industria espacial y siempre están viendo la manera de apoyar los bancos de alimentos bancos de alimentos tenemos ProduBanco la academia SPOL tenemos institutos tecnológicos todos todas estas instituciones que nos están apoyando Express tenemos varias instituciones que siempre impulsan principalmente a los jóvenes principalmente impulsan a todos los jóvenes para que se animen a participar y darles motivaciones darles esas ganas de participar y saber que se puede competir a nivel mundial y se puede ser muy creativos innovadores en las soluciones que nos pone la agencia espacial en su plataforma a través del NASA Space App Challenge más de 30 desafíos entonces vamos a revisar cuál es el siguiente tema el siguiente tema vamos a ver tenemos el tema de cómo es la odontología en el espacio tenemos aquí a un doctor un médico representante de astrociencias Ecuador él está dedicado también a la divulgación científica tenemos a Richard Domínguez y el tema que Richard cómo estás buenas noches buenas noches buenas noches soy feliz y agradezco de mi invitación tengo de parte del grupo de astrociencias Ecuador que es un grupo una organización que se dedica a la divulgación y la divulgación científica estamos organizados por diferentes personas a nivel del país y también de otras personas de otros países de latinoamérica también los dirigentes que se encuentran en España entonces somos una organización que se dedica en la colaboración internacional por la comunicación y divulgación científica bienvenido Richard entonces muy interesante saber que existe este grupo de términos astrociencias Ecuador y que tú lo representas hemos entendido que hay muchos temas de divulgación en torno al espacio a la astrofísica a la astronomía entonces cuéntanos un poquito del grupo astrociencias y luego cómo es el asunto de odontología en el espacio ¿por qué hay tanta diferencia con la parte de la odontología aquí en el planeta tierra versus en el espacio? muy interesante ese tema sí el grupo de astrociencias Ecuador como ya lo mencioné es un grupo que se dedica a la divulgación científica se lo hacen en las diferentes plataformas en las redes sociales en Facebook e Instagram TikTok se realiza también recientemente se publican artículos de divulgación científica se publicó recientemente la revista de astrociencias Ecuador en 2023 en este mes de agosto entonces nos dedicamos también a lo que es la divulgación científica a llevar la ciencia de manera fácil comprensible a las demás personas para para que dautar su atención y de reunirlos a esta comunidad de divulgación científica y representarles que la ciencia puede llegar a todos y que es de forma comprensible y que puede ser aplicable a todos los aspectos de nuestra vida asimismo el tema que les voy a presentar el tema de odontología en el espacio tiene un poco de relación una cierta variación con respecto a la odontología que vemos aquí en la tierra se pueden utilizar los mismos instrumentos las mismas herramientas sin embargo sabemos que el cuerpo humano expuesto a diferentes ambientes cambia su comportamiento fisiológico en este caso al estar expuesto en un ambiente de microgravedad la fisiología normal como la conocemos va a ser alterada entonces van a producirse diferentes alteraciones en el correcto funcionamiento de células órganos y tejidos prevaleciendo el desarrollo de diferentes enfermedades en este caso enfermedades glucodentales adicional de que buscamos también contrarrestar esos efectos que se producen al exponerse en este ambiente de microgravedad existen diferentes protocolos que ya lo hace de mencionar al momento de iniciar la ponencia que cómo reducir cómo mitigar que esos problemas que se presentan en el cuerpo humano en la cavidad dental al exponerse en un ambiente de microgravedad y cómo estar preparados cómo resolver estos conflictos estos estos problemas de salud bucodental cómo preparar al personal médico que esté encargado y cómo se relaciona o cómo se vincula con la atención telemática que puede ofrecer también un odontólogo que se encuentra en la tierra y resolver ayudar a contribuir a la resolución de estos problemas médicos odontológicos hola hola si buenas si este preguntas puntuales eh o sea qué novedad hay en la odontología en el espacio o sea es un protocolo o sea que tiene que haber un asunto de análisis de la la microgravedad hay un asunto de análisis de los instrumentos materiales no sé hay alguna especie de de laboratorio especial que se tiene que tener en en estas estaciones para poder hacer la intervención odontológica como sabemos la estación espacial es un laboratorio en el espacio se desarrolla se investiga diferentes eh tecnologías desarrollo de fármacos cultivo de plantas el objetivo es eh comprender el funcionamiento de de todas las cosas que nos rodean todas las investigaciones que que se realizan en la estación espacial internacional abarca un sinnúmero de ciencias desde carreras desde botánica como el cultivo de plantas como lo observamos en la estación espacial que lo realizan el objetivo de estas investigaciones es mejorar la calidad de vida de aquellas personas que se adentren hacia unas misiones o viajes espaciales de mayor duración como es el caso de de misiones tripuladas a la luna por ejemplo que son de mayor durabilidad en el caso de que se desee también enviar por primera vez personas a Marte entonces comprender cómo responde un organismo vivo cómo funciona es de vital importancia incluye en todas las ramas de la biología desde salud ingeniería en alimentos nutrición dentro de las carreras de medicina se incluye ontología debido a que a lo largo de la historia en todas las misiones tripuladas se han presentado alteraciones bucodentales y las agencias espaciales no han estado preparadas o no han tenido un protocolo establecido para resolver estos problemas bucodentales entonces se lo prepara al médico encargado de la salud de los astronautas cómo resolver ese conflicto adicional como dije la estación espacial es un laboratorio entonces podemos estudiar las enfermedades bucodentales se han hecho investigaciones en la estación espacial sobre la microbiota oral los microorganismos que producen enfermedades como la caries dental la enfermedad periodontal cómo responden y así producir o comprender mejores microorganismos cómo responden a un ambiente de microgravedad cuál es su su funcionamiento la respuesta frente a una amenaza y así desarrollar mejores fármacos y mejores tratamientos para tratar estas enfermedades que no son sólo de carácter bucodental sino también de carácter general por ejemplo cardiológico de células producción de células que también se ha realizado en la estación espacial internacional donde se modifican células madre y se organizan para que produzcan diferentes tejidos inclusive hasta órganos pero estos son estudios que se realizan en la estación espacial pero que son modificados a través de investigaciones ya realizadas aquí en la tierra muy interesante este tema algo más que nos quieras contar Richard sobre este tema de de la meteorología espacial y si nos gustaría también conocer qué se hace en las prociencias de Ecuador porque es un nuevo aliado un nuevo amigo que tenemos que tenemos el NASA Space App Challenge hoy aquí en 2023 y son bienvenidos y nos gustaría conocer más cómo unirnos al tema de la divulgación a los horarios qué es lo que hacen cada qué tiempo hay programas hay actividades nos gustaría hacer un poquito más para que también la comunidad del NASA Space App Challenge conozca que hay más opciones aquí en Ecuador que hay más actividades a las que podemos nosotros recurrir y conocer Sí, como grupo de Astrociencias Ecuador el objetivo principal es la divulgación y comunicación científica adicional como organización estamos abiertos a las invitaciones de los diferentes eventos también de carácter científico investigativo y tecnológico lo conforman diferentes también diferentes personas de diferentes áreas ingenieros físicos matemáticos médicos biólogos todas las especialidades están llamadas a formar parte de este grupo de Astrociencias la comunicación científica se la realiza principalmente a través de redes sociales se publican revistas científicas a lo largo de los años también se hace observación astronómica fotografía aficionada también existe por ejemplo comunicación con respecto a observación de fenómenos astronómicos como en el que está cercano a suceder que es el eclipse solar entonces todos estos eventos de carácter de ciencia astronomía astrofísica vinculan a todas las personas que estén interesadas a comprender un poco más entonces lo hacemos accesible a todas las personas lo hacemos un poco más llamativo con el carácter de hacerlo comprensible y de demostrar que la ciencia puede ser para todos niños adolescentes estudiantes universitarios profesionales personas que ya tengan su carrera profesional ya desarrollada y que quieran formar parte del grupo que a la su vez son mentores o enseñan o muestran sus conocimientos adquiridos entonces todas las personas son bienvenidas a este grupo yo soy un integrante que se acopló hace unos pocos meses y he tratado también de aprender mucho de todas las personas que conforman esta organización muchas gracias Richard un tema súper interesante esto de la odontología en el espacio sus protocolos que tienen en común con la tierra versus que hay diferente en el espacio existen diferentes variaciones entonces si los protocolos se modifican todas las herramientas que son utilizadas de manera cotidiana en el consultorio odontológico pueden ser modificables pero a su vez es la importancia de que se debe considerar la odontología en el espacio debido a que se pueden presentar problemas de salud dental y lo ideal es poder resolverlo en la estación espacial misma no esperar o no abortar una misión para que un problema por ejemplo de un dolor de estar lo reservan aquí en la tierra sabemos que las misiones tripuladas al espacio son programadas por muchos años con antelación se invierten millones de dólares entonces una misión se deben analizar todos esos aspectos para que la salud del astronauta sea eficiente y pueda realizar sus actividades con muy buena calidad muchas gracias por tu intervención un tema muy interesante tenemos varias aristas en el tema del espacio no solo es el tema tecnológico satelital ahí el asunto también médico ¿no? el asunto de la salud entonces es un tema que hay que considerar entonces por eso es muy pertinente también hablar desde el punto de vista de la salud las implicaciones que hay especialmente en el asunto de la odontología como me vas a explicar ¿sí? entonces te agradecemos Richard por esta intervención y por habernos contestado a todas las preguntas estaremos al tanto también de las actividades de astrociencia muchas gracias perdón y aquí están las presentaciones sí esa es la presentación creí que estaba haciendo la introducción al tema igual tienes ahí diez minutos sí ok como lo mencioné a lo largo de todas las misiones tripuladas se han establecido o se han presentado problemas ocidentales entonces la importancia de establecer un protocolo de atención odontológica se ha venido desarrollando a lo largo de cada misión durante desde la primera misión espacial hasta ahora en la actualidad en el año 2014 se publicó un artículo por la agencia espacial japonesa sobre la importancia y la necesidad del estudio de la odontología espacial en este artículo se reunió toda la información de las misiones espaciales realizadas por la NASA la agencia espacial estadounidense y se observó o se se determinó todos los problemas dentales que se presentaron durante todas estas misiones y se organizaron de acuerdo a la prevalencia o mayor incidencia que se presentaba estuvieron los accesos dentales que son que son pueden ser de origen dental o de origen periodontal la evolución dentaria que es cuando un diente sale de de su posición normal sale expulsado de forma completa de esto puede ser debido a un traumatismo las caries dentales también estuvieron presentes durante durante una misión tripulada el reemplazo de corona que son generalmente cuando un elemento protésico que es fijos va cementado en una estructura dentaria y que puede perder la adhesión debido a diferentes diferentes factores como es el caso del estrés físico también tenemos la pulpitis que en muchos de los casos se presenta con un dolor agudo muy intenso y también se presentó en un caso reportado en una misión también se presentaron casos de cambios de materiales restaurativos calces como comúnmente lo llamamos entonces se ordenó de mayor a menor el grado de prevalencia de alteraciones dentales que sin embargo todo este conjunto de patologías representaban únicamente el 1% de las enfermedades presentes en las enfermedades no vemos las diapositivas que estén avanzando está en la misma primera diapositiva ya ahí sí se observó como podemos observar aquí vemos cómo el médico oficial Joseph Kerwin realiza un examen diagnóstico odontológico al comandante de la misión del Skylab 2 Pete Conrad debido a a este se observa en la primera diapositiva sigue la primera sí sigue la primera ahí sí ahí ya cambió muy bien bueno voy a representar la SEC esta diapositiva no sé si la observaron este fue el artículo publicado por la agencia espacial japonesa en el año 2014 donde reunieron todas las alteraciones que se presentaron durante las misiones espaciales aquí están organizadas las patologías dentales de mayor a menor prevalencia y aquí en esta imagen podemos observar cómo se realiza un examen diagnóstico odontológico en la estación espacial o en un ambiente de microgravedad debido a la facilidad de de este ambiente el astronauta se coloca en esta posición para facilitar el examen odontológico al médico encargado de la misión a su vez también se presentaron diferentes alteraciones en otras misiones tripuladas en el SARGY y en el EMIR se representaron pérdidas de pastas y de coronas en la misión del SARGY ocurrió un incidente con un dolor agudo en este caso estamos hablando de una pulpitis aguda del cosmonauta Yuri Romaneco que es el que observamos aquí en la fotografía en el año 1978 él tenía una misión de 96 días en el espacio sin embargo en las dos últimas semanas ocurrió este problema dental de pulpitis que no se resolvió hasta regresar a la tierra es decir durante todas esas dos semanas el cosmonauta pasó con estas molestias el caso de pulpitis aguda es un dolor muy intenso que requiere atención inmediata atención paramarcológica y una atención clínica odontológica que no se resolvió hasta que el cosmonauta pudo regresar a la tierra esto debido a que los cosmonautas no existe un protocolo de atención para resolución para solucionar esas enfermedades que podían presentarse en la misión del mercurio no existía un protocolo como tal debido a que las misiones eran de corta duración tampoco existía un protocolo de higiene o de prevención con respecto a la limpieza bucal es recién en la misión Gémini donde se incluye el cepillado dental como forma de prevención y tiene bucal en las misiones apolo que fueron destinadas a la luna se incluyó un kit de limpieza bucal que incluía un cepillo dental el hilo dental junto con un enjuague en las misiones del Skylab que ya eran de mayor duración comprendidas entre los años 1970 y 1974 se presentaron un aumento de la enfermedad periodontal debido a la formación de placa bacteriana y formación de cálculo dental esto debido a la mala técnica de cepillado y higiene bucal por parte de los astronautas es recientemente también en la estación espacial MIR comprendidas entre los años 1995 y 1998 donde se establece un protocolo de higiene y prevención de enfermedades dentales pero que es muy obsoleto y que no tampoco resolvía los problemas que se podrían presentar en la estancia y en el espacio entonces aquí observamos cómo es el protocolo de cepillado de higiene bucal de los astronautas que se encuentran en el espacio cambia un poco la forma en que lo hacemos esto también reduce su efectividad de limpieza debido a que ellos están en un ambiente limitado muy confinado entonces no lo hacen como comúnmente lo hacemos nosotros que ellos se cepillan los dientes con la boca cerrada o semi cerrada para evitar que los residuos producidos por el cepillado y la pasta no salgan y no contaminen los equipos de investigación adicional también el agua que utilizan es muy limitada no pueden enjuagarse y escupir ellos se limpian con unas toallas y reponen todos los residuos se cambió también por el uso de pastas digeribles de pastas que no produzcan espuma para evitar la producción de estos residuos sin embargo también a pesar de que se realicen el cepillado de la cavidad oral de las estructuras dentarias lengua mejillas el proceso fisiológico que se altera durante un ambiente de microgravedad favorece a que se produzcan enfermedades como la cari dental o la peridontal entonces como contrarrestar este cambio fisiológico que ocurre en este ambiente de microgravedad es realizando ejercicio la estación espacial internacional cuesta con un gimnasio espacial donde los astronautas de manera obligatoria realizan dos horas de actividad física diaria por seis días a la semana para contrarrestar esta pérdida de minerales este cambio fisiológico que puede alterar el correcto funcionamiento del organismo aquí podemos comentar en la imagen de que observamos al astronauta Charlie Duke durante la misión del Apolo 16 en el año 1972 que sufre una caída en este caso ya se conocía la gravedad de la luna se sabía que podrían ocurrir esos accidentes entonces los astronautas fueron preparados en cómo caer en cómo volver a colocarse de pie en el caso de que se coloque en esta posición sin embargo son situaciones de las cuales no se tiene completo control y que puede ocurrir un traumatismo a nivel dental en este caso una fractura o un traumatismo a su vez observamos aquí imágenes de una simulación en Marte el astronauta sufre un traumatismo una caída debido a que se encuentra en un lugar muy lejano de la tierra las herramientas que se retorgan es un escáner donde se crean imágenes tridimensionales y las personas en la tierra puedan hacer un diagnóstico oportuno y ofrecer un tratamiento para la persona que se encuentra en este caso en Marte este sistema que se utiliza es el sistema de Calcán lo utilizan generalmente en los consultorios ontológicos es un software que crea imágenes tridimensionales y permite realizar casi de manera exacta todos los tratamientos que se requieren aquí tenemos el CAN que es la fabricación asistida por computadora se colocan los materiales que se van a realizar y la computadora los fabrica de acuerdo a la necesidad que se requiera este sistema de Calcán es utilizado para todas las especialidades para cirugía de mayor o menor complejidad rehabilitación estética implantes entonces también es aplicable también para los astronautas que se encuentren fuera de la Tierra aquí observamos a un astronauta análogo que realiza una simulación en Marte este programa duraba dos semanas que es el programa de MAD15 donde utiliza un escáner intraoral para crear una imagen 3D de su cavidad oral y ofrecerle un mejor diagnóstico y tratamiento con respecto al tratamiento que requiera todos estos protocolos las herramientas que pueden ser utilizadas para los astronautas que realicen una misión de la graduación fuera de la Tierra fueron este publicados y dialogados en la cooperación internacional sobre sistemas ambientales en julio de 2016 en Viena Austria pero sabemos que no solo es sobre tecnología también hay que el personal debe estar capacitado para realizar estos tratamientos en este caso de que si viaja un médico también debe ser capacitado en procedimientos odontológicos aquí observamos al astronauta de la Agencia Espacial Europea el astronauta alemán Matías Maure él está recibiendo una capacitación odontológica en un simulador donde realiza procedimientos restaurativos estos simuladores son ocupados por las facultades de odontología por los estudiantes antes de realizar tratamientos en vivo en pacientes entonces el astronauta el médico encargado también debe tener esos conocimientos conocimientos en exodoncias inclusive en cirugía menor conocer la anatomía del aparato estomatognático como el uso y utilización de cada una de las herramientas y los instrumentos que se utilizan dentro del consultorio odontológico y los fármacos anestésicos que se pueden emplear para realizar estos procedimientos entonces el astronauta también debe tener capacitado debe estar capacitado para realizar los procedimientos adicional se le debe otorgar también la tecnología para realizarlo adicionalmente se puede investigar como dije se puede investigar las enfermedades bucodentales aquí vemos dos astronautas que se encuentran en el laboratorio de la estación espacial aquí está el astronauta Thomas Piquet que es astronauta de la NASA de la NASA él es francés aquí realiza una investigación del biopin que es la microbiota orana las bacterias estas muestras son tomadas en tierra y enviadas a la estación espacial para ser analizadas y estudiadas esta investigación se la realiza en colaboración también con empresas privadas como Colgate Palmolive junto a científicos de la Universidad de Nevada en este caso específico de esta investigación aquí en la imagen derecha observamos a otro astronauta él es astronauta de la NASA Shane Kimbrough durante la expedición 65 también realizó una investigación del biopin oral en la Estación Espacial Internacional que determina cómo para qué nos sirven estas investigaciones ya lo mencioné anteriormente que permite conocer cómo responden las bacterias en este caso a un ambiente de microgravedad estudiar su respuesta frente a este ambiente y conocer su funcionamiento su fisiología y establecer diferentes tratamientos farmacológicos diferentes tratamientos terapécticos frente a las enfermedades bucodentales que afectan a la población mundial la caries dental y la enfermedad periodontal afectan a gran gran personas de la población mundial en mayor prevalencia que las enfermedades cardiovasculares entonces estas investigaciones permiten que aquí en la Tierra se puedan establecer mejores tratamientos mejores formas de prevención y contrarrestar todas esas patologías que son muy frecuentes aquí en la Tierra adicionalmente de que las bacterias se han relacionado últimamente las bacterias de la cavidad oral vinculadas con otras enfermedades de carácter sistémico con la artritis reumatoide con la endocracia bacteriana cáncer oral cáncer gastroesofágico y últimamente relacionado con las enfermedades neurodegenerativas en este caso la enfermedad de Alzheimer la enfermedad la bacteria perdón por firomonas gingivales que es la principal causante de la enfermedad periodontal ha demostrado tener una capacidad de migración bastante rápida y eficiente hacia otras partes del cuerpo y producir una respuesta inflamatoria es en el caso de la enfermedad de Alzheimer que esta bacteria migra hacia el cerebro y produce una respuesta inflamatoria en las células neuronales como neuronas endritas gastrocitos células celiales afectando el correcto funcionamiento y produciendo una inflamación neurodegenerativa de carácter crónico que afecta a la correcta calidad de vida de las personas la enfermedad de Alzheimer no tiene un tratamiento como tal entonces investigar en enfermedades bucodentales y hacerlo también en la estación espacial permite no solo conocer sobre las enfermedades de carácter estomatológico sino también a nivel general y establecer mejores tratamientos para mejorar la calidad de vida de las personas como lo dije el laboratorio de la estación espacial no no solo realizan investigaciones de carácter biológico sino también de otras tecnologías de desarrollo de ingeniería de física entonces todas las ciencias en sí están llamadas a a ser aplicadas en el espacio porque en sí son seres humanos que viven en el espacio son herramientas que sirven que se ocupan aquí y que pueden ser utilizadas también en el espacio desde la geología ingeniería automotriz la idea es que el ser humano ha sido expandirse hacia otras partes de cosmos ya existe el plan de establecer bases lunares con la misión Artemis donde se va a enviar a hombres y mujeres de retorno a la luna así mismo también existen programas para enviar a hombres a Marte entonces todas las ciencias que incluyan la calidad de vida de un ser humano van a ser llamadas a ser realizadas en el espacio también listo muchas gracias yo a ver Richard gracias por este interesante tema queremos agradecer a Astrociencias Ecuador también el grupo de divulgación científica de divulgación de temas relacionados al espacio un tema muy interesante acabamos de ver esas diferencias que hay entre la odontología pero además todos estos estos cuadros y este tipo de aplicación de la odontología y sus particularidades en el espacio y las tecnologías implicadas como esta tecnología de modelado 3D identificación reconocimiento de imágenes con el modelado 3D entonces muy interesante este tema queremos agradecer Richard por ser parte del NASA Space Apps Challenge Guayaquil 2023 por ser parte de este grupo de amigos que impulsamos que impulsamos los temas relacionados con la tierra y el espacio sobre todo la innovación la innovación la creatividad la imaginación el desarrollo de soluciones globales dentro y fuera de este mundo gracias Richard por tu por tu tema por tu intervención y estaremos más al tanto de todas tus actividades especialmente el grupo Astrociencias Ecuador gracias por la invitación en nombre de Astrociencias también agradecemos la invitación y la atención prestada muchas gracias Richard entonces hacemos la restructiva pausa y bueno viene la última la última charla la última el último tema un tema súper interesante es un tema de introducción a las galaxias por aquí es que le gusta Star Wars le gusta estas películas del espacio es un tema muy interesante conocer más sobre las galaxias o sea la generalidad de estas galaxias y también vamos a conocer un poco sobre el impulso a las ciencias exactas las olimpiadas que tenemos a conocer se desarrollan aquí en el Ecuador entonces en breve estará aquí la doctora Murillo astrofísica también conoce el tema de la astronomía y pronto se nos unirá la doctora Murillo está programado para las 18.30 entonces introducción a las galaxias un tema muy interesante dicho este tema por una especialista una especialista en astrofísica una especialista en astronomía entonces vamos a conocer más sobre las galaxias la introducción a las galaxias la doctora Murillo vamos a conocer un poco sobre sobre ella es astrónoma ecuatoriana tiene una especialización en astrofísica observacional de la universidad estatal de San Petersburgo Rusia también en de Inter University Center for Astronomy Astrophysics en en la India que también es estudiante becada máster en educación superior de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador entonces estamos a la espera de la doctora Murillo 18 y 30 empieza su charla nos va a dar a conocer sobre introducción a las galaxias generalidades asuntos importantes relevantes factores importantes sobre las galaxias un tema especializado en el aspecto espacio entonces 18 y 30 tendremos la intervención de la doctora Murillo astrofísica mientras tanto también podemos aquí contestar cualquier duda relacionada al NASA Space App Challenge para los que están conectados hasta ahora bueno algunos están saliendo de su lugar de trabajo otros están terminando su jornada de estudios entonces tenemos diversidad de públicos y estos videos se van a publicar se van publicados en en los respectivos canales y redes sociales del NASA Space App Challenge y de la Corporación de Ciencia de Tecnología y Innovación del Ecuador entonces para aquellos que no han alcanzado a ver esto seguramente lo podrán ver con tranquilidad en los horarios que ellos deseen y este es el Space Space Talks es la primera sesión que tenemos en NASA Space App Challenge después de siete ediciones consecutivas que hemos tenido desde el año 2018 incluida la edición especial del COVID-19 una edición especial que tuvimos en el año 2020 y hemos implementado el Space Talks para poder traerles a ustedes temas interesantes y apasionantes relacionados a el espacio relacionados a los problemas globales dentro de la Tierra también problemas locales entonces todo eso es el Space Apps también es conocimiento también es divulgación entonces también es compartir también es un espacio para fortalecer el ecosistema de innovación el ecosistema de la industria espacial tenemos ya aquí conectada a la doctora Morillo Marcela Morillo doctora bienvenida bienvenida al Space Talks en el marco del NASA Space Apps Challenge Guayaquil 2023 este NASA Space Apps Challenge es el hackatón de la NASA que sucede en más de 300 ciudades en más de 80 países el día 7 y 8 de octubre la competencia y se reúnen en este espacio en este caso va a ser en el centro de emprendimiento de la empresa pública municipal para la competitividad de la innovación épico en la ciudad de Guayaquil pero no es solo para guayaquileños vienen de todas partes de todas las ciudades del Ecuador hemos tenido participantes de Quito de Cuenca de Puerto Viejo de Machala La Libertad Ambato de Loja entonces todos son bienvenidos al NASA Space Apps Challenge un programa que lo hemos realizado de manera consecutiva hemos realizado este programa de manera consecutiva por 7 años damos la bienvenida a la doctora Marcela Morillo astrofísica damos bienvenida al Space Talks el Space Talks está en el marco del NASA Space Apps Challenge en Guayaquil 2023 recordemos que el NASA Space Apps Challenge es el hackathon más grande del mundo es una iniciativa organizada por la NASA sucede en más de 300 ciudades en más de 80 países el 7 y 8 de octubre todos están compitiendo con innovación con imaginación con creatividad desarrollando soluciones ante desafío propuesto por ingenieros y científicos y científicos de la NASA en temas relacionados con la Tierra y la exploración espacial en el marco de un programa de innovación abierta que impulsa desde el año 2012 doctora sea bienvenida un gusto tenerla aquí y poder tener ese tema tan apasionante como es introducción a las galaxias hola Roberto ¿cómo estás? muchísimo gusto muchas gracias por la invitación bueno después de increíbles talks que han tenido el día de hoy pues yo vengo un poco con algo un poco más teórico algo un poco que se trabaja en el ámbito de la astrofísica pero bueno espero que les guste les agrade y pues les puede enganchar más a esta cultura astronómica que mucha falta nos hace acá en el país entonces bueno gracias por la invitación y felicidades por todo este proceso académico que ustedes llevan adelante bueno no sé si empiezo ¿puedo presentar la pantalla? disculpe doctora tuvimos un problema de audio ¿me podía repetir la pregunta? si ya puedo presentar o sí, sí doctora ya este espacio es todo suyo y todos estos momentos para tener la introducción a las galaxias vale voy a voy entonces a compartir toda mi pantalla y pues ahí vamos bueno espero que la estén viendo en este momento sí perfecto perfecto bueno como les comentaba en este en este pequeño espacio vamos a poder hablar un poco sobre lo que es la astronomía y la astrofísica de galaxias es un tema muy interesante son objetos de cielo profundo que nos permiten entender la evolución química y física del universo como tal bueno dentro de este proceso de poder entender lo que es las galaxias y la astrofísica como tal es una bueno la astronomía es una rama muy muy grande dentro de nuestras ciencias de tronco común dentro de eso tenemos astronomía astrometría cosmología pero la astrofísica como tal habla sobre todos estos procesos químicos y físicos y movimientos de las estrellas y las galaxias en este ámbito para poder entender una galaxia tenemos que entender por lo que son las estrellas las estrellas son objetos que tienen su propia luz masa y ciertas características morfológicas físicas y químicas y esos cúmulos o esa esa acumulación de estrellas mediante procesos gravitacionales nos permiten dar paso a estas estructuras que son las galaxias si estas galaxias a nosotros nos permiten entender todo lo que es la expansión del universo o cómo se ha ido formando o sea nos ayudan a entender esta evolución dentro de nuestro universo para ello nosotros vamos a ver qué tipo de galaxias podemos tener a la mano según la clasificación de Hubble tenemos galaxias espirales irregulares y elípticas dentro de esas tenemos las de tipo lenticular también bueno acá vemos gráficas reales de galaxias reales donde podemos ver los diferentes tipos de galaxias que tenemos lo que difiere una de la otra son los brazos que pueden llegar a generarse y los núcleos de cada una de las galaxias si como sabemos de manera general las galaxias en su centro tienen agujeros negros y por lo tanto eso les permite ser de diferentes también tipos de evolución y tener ciertas características dentro de sus de sus núcleos pero bueno aquí tenemos ejemplos simples de cómo nosotros vamos clasificando para poderlas estudiar personalmente me encargo de estudiar todo lo que es las galaxias espirales si aquí un ejemplo de lo que es una galaxia espiral y una de las principales ejemplos es nuestra galaxia la vía láctea siempre lo digo que los químicos los físicos los agrónomos etcétera cualquier rama de las ciencias de la tierra tienen sus propios laboratorios en donde pueden trabajar sin embargo un astrónomo un astrofísico extragaláctico como es mi rama realmente nuestro laboratorio es la vía láctea y poder entender la vía láctea es podernos acercar a la estructura o entender cómo van evolucionando las galaxias aquí tenemos rápidamente las galaxias tienen un núcleo galáctico donde habita un agujero negro puede ser supermasivo tiene barras que permiten ir estructurando el disco el vulvo central y eso va generando los brazos de cada una de las espirales entonces tenemos el disco fino el disco grueso normalmente el disco fino es donde se generan todas estas formaciones estelares cerca del vulvo central nosotros estamos aproximadamente 8.5 kiloparsecs del sol del centro de la galaxia perdón bueno aquí podemos ver cercano al espolón de orión en el brazo de Perseus entonces de alguna manera nosotros podemos ir identificando ciertas estructuras dentro de las galaxias que nos permiten entender por qué están ahí por qué se formaron por qué sus centros gravitatorios permiten generar estas estructuras espirales bueno y ya realmente en la vida real qué es lo que hacemos utilizamos surveys o utilizamos estos relevamientos o sondas que viajan en el espacio se ubican en ciertas en ciertos puntos de la de la de la vía láctea de la vía láctea y en especial de nuestro sistema solar que nos permiten ver un poco más allá de esta de lo que nosotros podemos ver eliminando la atmósfera de nuestra tierra uno de estos es Gaia es un survey que nos permite a nosotros revisar ciertos datos que nos permiten entender la estructura de una galaxia entonces bueno aquí hay tres papers que los pueden revisar que nos permiten a nosotros entender o nos dan datos sobre cómo estudiar las galaxias nos dan posiciones de las estrellas nos dan diferentes astros en diferentes longitudes de onda sí en el infrarrojo en el uve en el visible nos permiten identificar el color de estos astros y también el parallax y los movimientos de estos los movimientos propios de los astros no entendamos que una galaxia está compuesta por medio interestelar todo este polvo que habita sí polvo las estrellas los planetas y sus órbitas y estos procesos gravitatorios que nos permiten ir generando las estructuras correctas sistemas solares anillos galaxias cúmulos de galaxias etcétera sí pero dentro de una galaxia tenemos específicamente lo que son estrellas polvo interestelar y esta 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 interacción gravitatoria entre ellas nos permiten a nosotros ver también estas estructuras entonces Gaia lo que permite ver o toma datos de estos astros que están rodeando o que como centro de referencia está nuestro sistema solar y aquí vemos una simulación de los movimientos que tienen los astros que van formando nuestra vía láctea toda esta línea es nuestra vía láctea se puede ver muy en el centro el bulbo de la galaxia y un disco un poco fino y un poco más grueso si vamos identificando estructuras galácticas nosotros podemos ver aquí el centro de la galaxia y e interesantemente también las galaxias tienen galaxias satélites que también las van orbitando alrededor de nuestra galaxia y que van generando este proceso gravitatorio que forma estos warms warps perdón o unas pequeños como como en la en la estructura final de la galaxia que es como que la galaxia se va un poco doblando en sus en sus filos sí y pues eso quiere también decir que hay un proceso gravitatorio en donde las estrellas también se pueden ver estrellas que que se mueven internamente del disco o también van saliéndose del disco ¿no? de nuestra estructura de la galaxia entonces es muy interesante comprender la estructura galáctica de nuestra galaxia para luego poder entender las de las galaxias que están afuera ¿no? y más allá de la vía láctea también aquí podemos ver una simulación real de la de Gaia donde las nubes de Magallanes sí que están muy cercanas a nosotros ese proceso gravitatorio que tal vez no se vea tan pero se puede ver que se va formando es como un un puente sí gravitatorio en donde se van como uniendo las dos nubes de Magallanes entonces es muy interesante poder conocer mediante los datos de Gaia todos estos procesos dentro de nuestra vía láctea y un poco más afuera de nuestra de procesos extragalácticos ¿no? y bueno ¿qué tenemos dentro de la vía láctea? no solo tenemos el centro sino también anticentros que nos permiten entender este movimiento de las estrellas la medición de la órbita de nuestro sistema solar porque nuestro sistema solar también se mueve en una órbita determinada dentro de nuestra galaxia y eso es lo que hace interesante una galaxia ¿no? cúmulos de estrellas sistemas planetarios una estrella y alrededor giran diferentes astros estos procesos nos permiten comprender aceleraciones y trayectorias de las estrellas y de los sistemas solares y también ver el censo estelar ¿no? identificar cuántas estrellas existen dentro o cuántos objetos se estiman dentro de una distancia determinada desde el sol hacia donde hacia nuestro hacia nuestro cielo hacia nuestra línea de visión que nosotros tenemos ¿no? siempre un astrónomo sobre todo de observación óptica tiene que saber cuál es su campo de visión hasta qué distancia está observando ¿sí? y cuál es el la posición del astro que quiere ver ¿no? hasta dónde quiere llegar hasta qué campo quiere abarcar su visión entonces bueno aquí tenemos una foto real donde podemos ver ¿no? digamos que este es el centro de nuestro disco y por acá podemos ver ya objetos que generan anticentros galácticos o unos cúmulos de estrellas que se están que se han podido observar cercanos a nuestra galaxia ¿no? entonces también esto nos permite identificar la estructura espiral de nuestra galaxia ¿sí? como sabemos es una espiral tiene los brazos ¿sí? como nuestro centro o punto de referencia para nuestro estudio donde nos salen nuestros ejes de coordenadas X, Y, Z que es el Sol pues a partir de eso nosotros tenemos un campo de visión hacia el centro y hacia alrededor de nuestra galaxia ¿pero qué podemos ver en nuestro campo de visión? pues podemos ver estos brazos los brazos más cercanos porque lo que realmente podemos ver o no podemos ver podría estar un poco sucio de polvo tal vez la dispersión de la luz del polvo que está que está en en nuestro campo de visión no nos permite ver estos procesos reales para ello esto es un ejemplo de que cómo se estudian las galaxias o los o los los cúmulos sí las estrellas que están orbitando y en realidad lo que nosotros vemos son densidades de poblaciones de estrellas que en este momento ustedes dirán bueno parecen manchas sí esto el punto aquí la crucecita blanca es nuestro Sol es nuestro punto cero cero nuestro eje desde ahí parte en nuestras observaciones y lo que nosotros vemos son realmente aquí algunas algunas densidades o poblaciones de estrellas sí pueden ser cefeidas ciertas cierto tipo de clases de estrellas sí y lo que eso nos permite ver bueno son estos picos de densidad y si nosotros vamos un poquito más allá y graficamos digamos así de manera más más simple podemos ver que estas densidades de poblaciones lo que generan son los brazos de la galaxia entonces es muy interesante poder entender y poder estudiar estas densidades y poblaciones de de estrellas que podrían ir generando la estructura de la galaxia y pues esto un poco de galaxias espirales un poco más específico hablemos de la colección Star Wars AGN que este es mi proceso de mi candidatura doctoral que estoy trabajando justamente en la Universidad Nacional de Córdoba y lo que yo trato de entender en este proceso son un tipo de galaxias son galaxias con núcleos activos que significa eso que tienen un agujero negro super masivo en el centro y que eso generan grandes cantidades de energía que se llaman los denominados núcleos activos de las galaxias no una una un AGN es un agujero negro super masivo más un disco que está alrededor del agujero que puede generar anillos circunucleares en su centro grandes acumula grandes cúmulos o conjuntos de estrellas que se han ido formando así como un collar de perlas digamos así que inclusive hay una hay una teoría que es el collar de perlas donde se ven varias aglomeraciones de estrellas que van formando estos discos y también tanta es la intensidad y la energía que generan estos jets estos jets de energía que dependiendo de la inclinación de los jets y de cómo nosotros estamos observando los agenes pues nosotros podemos tener varios tipos de agenes tenemos las cefert los cuasares y los famosos blazares no estos son estas son galaxias muy conocidas aquí hay un poco de ejemplos de lo que nosotros estudiamos en las galaxias estudiamos el tipo pueden ser espirales elípticas irregulares si la luminosidad vemos su masa vemos su emisión de radio y en qué tipo de longitud de onda podemos observar en gamma en x rayos en el infrarrojo etcétera y pues como les decía dependiendo del yer o como estamos observando la galaxia podemos ver que son cefeidas o son blazares o cuasares ese es un ejemplo de cómo nosotros podemos ir clasificando o subclasificando cierto tipo de galaxias dependiendo de su núcleo de su disco de sus brazos o de la cantidad de energía que emana una galaxia y también trabajamos con galaxias de starburst estas galaxias tienen una gran cantidad o una intensa formación estelar esto es casi una formación estelar que dura el 0,1% de la edad del universo eso quiere decir que es muchísima la formación estelar intensa que tienen estas galaxias dentro de su de su estructura tienen grandes cantidades de polvo y emiten fuertemente en el lejano infrarrojo o sea podemos ver en el infrarrojo este tipo de galaxias aquí hay unos dos ejemplos de galaxias starburst y lo que pretendemos en este proceso es entender bueno ese es mi trabajo en este momento entender que estos agujeros super masivos que están en probablemente todas las en todos los núcleos de las galaxias como están estrechamente relacionadas con esta formación estelar en su disco y como van generando ese centro tan super masivo que genera estos jets ese es se llama la famosa conexión starburst agn donde trabaja pues la alimentación del agn de su centro y la relación con los agujeros negros super masivos para esto nosotros trabajamos con bueno trabajo personalmente en el óptico nosotros tomamos imágenes desde califa son surveys son centros de observación donde van creando las imágenes midiendo pequeñas pequeñas imágenes y luego van formando toda la galaxia y también manga que mapea galaxias cercanas y trabaja con los famosos IFU que son unidades de campo integrado estas unidades de campo integrado es la tecnología más interesante que existe ahora para poder generar esta estructura antes solo trabajábamos en 2D donde veíamos en X y en Y pero ahora esta espectroscopía de campo integral lo que nos permite es entender en 3D nos va generando un cubo de imágenes en donde cada filtro se va plasmando uno sobre otro y eso nos va generando una estructura en 3D de nuestra galaxia es super interesante esto porque en X bueno digamos que van formándose las placas y en Y nos va generando los espectros por cada una de las placas que van que se van generando y estos espectros nos van diciendo dependiendo del pico si tiene hidrógeno si tiene helio si tiene nitrógeno si tiene oxígeno si tiene azufre y dependiendo de eso podemos ir generando ¿sí? todo este proceso de entender la estructura química de la galaxia ¿no? en este caso lo que nosotros formamos dependiendo de toda la extensión del objeto dentro del campo de visión que nosotros tenemos vamos formando las curvas de rotación ¿cómo van generándose? ¿cómo se van moviendo las estrellas dentro de de nuestra galaxia? si se forman bueno ahí vamos viendo dependiendo de la de la de la ranura evita evita flujo ¿sí? este tipo de cubos y nos permiten ir formando nuestras galaxias y cómo esto se va moviendo lo más interesante es que podemos entender su movimiento ¿no? y pues aquí ejemplos reales de cómo se van viendo los las galaxias son los centros galácticos y la curva de rotación ¿no? la curva de 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 velocidad angular de nuestra de nuestra galaxia y pues para poder realizar este proceso vamos a trabajar con el observatorio Gemini North ¿sí? con el ministerio de Chile de Argentina de Corea Brasil bueno algunos países el Noir Love bueno son varios que trabajan con el Gemini North que es donde vamos a trabajar estas galaxias ya tenemos la muestra de seis galaxias en donde vamos a intentar identificar este proceso en una primera fase ¿no? aquí hay un ejemplo de cómo nosotros manejamos rápidamente les voy a mostrar cómo se trabaja en el en el en el en el en el en el el archivo de la ESO ustedes normalmente pueden poner el nombre de una galaxia por ejemplo la NGC 1808 y lo que hace este 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 esta data ¿sí? de la ESO es poder identificar nuestra galaxia ¿sí? por ejemplo esta es la NGC 1808 ¿sí? y todas las líneas que ustedes ven son los diferentes catálogos o fotografías que se han tomado reales por ejemplo ahora que estábamos viendo justamente este cubo ¿sí? los cubos que les comentaba pues nosotros podemos ver aquí que tenemos miren 61 cubos eso quiere decir que nuestra galaxia en foto real ustedes están viendo aquí ¿no? esta es la foto real del centro de la galaxia justo en el cuadrito está como titilando quiere decir este esta 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 galaxia ha sido medida en su centro para poder identificar sus yo que sé su formación estelar el disco o el centro de la galaxia entonces de esta manera por el archivo de la ESO se pueden identificar las imágenes se pueden tomar los cubos los catálogos de todas las las galaxias cercanas o que estén dentro del catálogo de ALMA y de la silla del Paranal ¿no? de las de los de aquí está el ejemplo ¿no? de lo que trabajamos con la con la ESO y pues eso un poco con con galaxias un poco para terminar cuáles son las aplicaciones que estamos trabajando no solamente de manera internacional con galaxias sino también un poco poder aplicar esta ciencia de la astronomía aquí en Ecuador junto con la Universidad Técnica de Cotopaxi estamos trabajando en aplicaciones como el astroturismo ¿sí? estamos trabajando con agronomía y los diferentes procesos espectroscópicos que se pueden generar lo mismo que hacemos en las galaxias pues estamos intentando identificar con las plantas y también en educación tenemos las olimpiadas ecuatorianas de astronomía y astronautica estas olimpiadas nos han llevado a formar nuestro grupo Hanson Astronomy son estudiantes universitarios voluntarios de diferentes universidades del país que nos ayudan y nos colaboran de manera voluntaria para poder continuar con este proceso de olimpiadas las olimpiadas tienen como objetivo proyectos de divulgación en astronomía y en astrofísica y también participar en diferentes países representando a nuestro país hemos participado en Chile en la mayoría de Latinoamérica en Hungría recién en Polonia nuestros niños fueron a Grecia en este año y trajeron muchas actividades para nosotros y esto les abre el campo a los niños desde muy temprana edad y pues la idea es participar nacionalmente y poder participar internacionalmente y con esto pues me despido espero no haberme pasado mucho sin embargo invitarles estamos en nuestra séptima olimpiada ecuatoriana de astronomía y astronautica 2024 nuestros estudiantes participarán en Costa Rica y participarán en Brasil y en otros países de Europa en el 2024 así que del 25 al 31 de octubre están cordialmente invitados a registrarse tenemos nuestra página www.oea.astro.org con todo les dejamos ahí redes sociales facebook instagram y pues mi mail y mi número de teléfono por si tienen alguna duda y pues con esto quería rápidamente explicar un poco sobre lo que hace un astrofísico con galaxias y pues lo que se puede también trabajar de manera general en nuestro país muchísimas gracias voy a dejar de compartir Roberto doctora muchas gracias por este tema tan interesante sobre todo este tema que se confirma que todas las galaxias aparecen no sé si en todas todas tienen que tener su centro su centro super masivo y donde tiene que estar un agujero negro entonces esto nos parece asombroso y como se genera alrededor también estos discos ¿no? de cúmulo de estrellas y también como el asunto de la traslación los movimientos ¿no? y todos los componentes físicos y químicos implicados que estudiando también estos anillos también se podría sacar algunas conclusiones o estudios de los agujeros negros ¿no? así es entonces dentro de estas galaxias muy interesante este tema las olimpiadas también astronomía y astrofísica bueno la vamos a divulgar porque nos parece muy interesante no conocíamos de estas olimpiadas y creo que vamos a difundirlo a nuestros 2000 participantes que viene desde el año 2018 hasta el 2023 llevamos ya 2100 jóvenes interesados en estos temas de la paz en los desafíos de la NASA el NASA Space App Challenge 2023 entonces hay muchas 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 preguntas sobre este tema de las galaxias ¿no? estos brazos de estos brazos de de las galaxias ¿no? también toman sus diferentes formas diferentes movimientos diferentes configuraciones al momento de que toman esa orientación y configuración de estas espirales ¿no? porque otras tienen no todas son espirales pero todo esto está originado ¡Gracias!